Música Venga, cuando digas ¿Estamos grabando o no? Soy Bruno Fraiza, natural de San Feliu de Guixols De un pueblo costero del norte de Cataluña Bueno, tengo 37 años Y llegué aquí a Berlín, pues, por amor Y a los cuatro meses de estar aquí se rompió la relación Y no me quise volver a España Y poco a poco conseguí ahorrar dinero suficiente Como para poder montar este local Este local que es el Gastón En el Tapas Bar Cuando yo llegué a Berlín Los primeros cuatro meses Lo que hacíamos era dedicarnos a caminar por la ciudad Claro, yo en Berlín estuve varios años Haciendo eso Tan solo el centro Todas esas zonas lo tienes caminando Diez kilómetros no me has dado cuenta Mola mucho caminar por la ciudad De verdad El Spray Park Es un parque de atracciones abandonado Con leyendas urbanas y demás Y de golpe te encuentras Ese parque de atracciones gigantesco Ahí como a medio acero Medio roto Y no encaja en la manera de hacer un poco de aquí del país Pues quizá para mí es un sitio muy especial No?